Hasta el Hospital Nacional de San Francisco Gotera a diario asisten cientos de personas por diferentes razones y solo en el periodo festivo que finalizó hace unos días se registraron 400 emergencias. Nosotros hemos tenido en la unidad de emergencias en todo el mes de diciembre 1.250 emergencias. Aquí va la consulta variada, problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, problemas de quemaduras, accidentes de tránsito, etc. Pero durante el periodo comprendido del 23 al 2 de enero nosotros recibimos 400 consultas en la unidad de emergencia. De estas 400 consultas la mayoría fueron problemas gastrointestinales y problemas respiratorios. Lamentablemente en las pasadas fiestas dos personas resultaron con graves lesiones a causa de manipulación de pólvora prohibida. Uno de ellos fue trasladado hasta el Hospital Nacional San Juan de Dios. Quemaduras lastimosamente, las estadísticas se ven empañadas por el departamento de Morazán. Nosotros recibimos dos pacientes quemados. El primero, el 25 de diciembre, un paciente de 61 años que procedía del municipio de Cacao Pera, al cual explotó un mortero en la mano derecha, causándole la amputación traumática del dedo índice. Este paciente fue referido al Hospital de San Juan de Dios por la necesidad de una intervención quirúrgica. Y el siguiente paciente fue un paciente de 14 años del domicilio de San Francisco Botera, que también por manipulación de pólvora prohibida presentaba quemaduras a nivel de los cuatro dedos de la mano derecha. Pólvora prohibida, ese es el registro que han dejado los médicos que los atendieron. En comparación al año pasado, las pasadas fiestas dejaron una víctima más por la pólvora, pero en otras emergencias se mantuvo la afluencia de personas por diferentes razones. Han aumentado en número de uno, porque el año pasado nosotros registrábamos solamente un paciente quemado que provenía de Jocoro. Sin embargo, este año, lastimosamente, son dos pacientes los que sufrieron quemaduras. Sí, hay que recordar que el hospital prácticamente es de atención materno-infantil y a la cabeza siempre son las atenciones de parto o complicaciones del embarazo, las atenciones a nivel pediátrico, ya sea por enfermedades gastrointestinales o respiratorias, y eso prácticamente se ha mantenido en todos los años anteriores. Fueron 1.250 emergencias las que se registraron en el Hospital Nacional de San Francisco Gotera solo en el mes de diciembre del 2021, donde los accidentes de tránsito encabezaron las estadísticas. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.